Hey que tal gente como esta? Yo soy Percii Fernando Camarani Baby y vamos a seleccionar a Faru Sirena... Sirena Él creo que dice que es uno de los mejores repelos de México 65 bebé, todo el año, hay que esperarnos para febrero mami Damn, esa chica es un misterio, nos quitamos la armadura y compartimos nuestro imperio Sé que está dopado algún lugar de mi hemisferio, amor a primera risa y con ella busco algo serio Los demonios también se enamoran, comparten de su fuego y su propio infierno elaboran Pero de nadie es la culpa, son frecuencias y ondas No te sorprenda que a las otras no responda Pero en fin, a veces pienso, todo es culpa del destino Tres me fallarán por cada vez que fui un cretino Ese angelito creo que ya mejoró el tino O con esta pagaré todo lo que he hecho, me imagino No lo sé, no desconfío, los dos llegamos lastimados No solo yo, también tiene su pasado ¿Cuántas veces no ha creído? ¿Cuántas la han lastimado? Yo olvida todo eso y disfrutemos los que van Lo que digo es de verdad, lo que siento es de verdad Un fracaso en el amor, eso a mí no se me da Pero sigo tu voz, me sumerges en tu mar Esto es cosa de Dios, no sé si va a terminar Lo que digo es de verdad, lo que siento es de verdad Ya conozco el dolor, no lo quiero vivir más Romesas de mi voz, de ir tú y ante tu mirar Esto es cosa de Dios, solo déjate llegar Y se lo dije, no eres la primera de quien me enamoro No eres la primera que con lujuria devoro Ni tampoco yo el primero que en su vida aparecía Pero si el primero que se queda hacías que oscurecía Yo miré que te crecías, miré te movías plena Mis manos son tu mar, tus ojos son dos lunas llenas Y yo un barco que a tu llamado encadena Y me sumerge en tus gemidos como cantos de sirena que me atrapan ¿Será que todo esto es una trampa? No te dejo de pensar y estás del otro lado del mapa Nos paraban por la calle pa' una foto con el rapa Este tú como mis letras, las dos guapas No sé cuándo termine Pero está bueno, me gusta No sé si un día te canses Tengo un pésimo humor No sé si la paciencia alcance Me dice si es infierno Yo te juro ser tu Dante Yo le temo a que esté cerca Y un día te portes distante En fin, solo pienso en disfrutarte lo que sea No le cuento a muchos de esto Porque luego el mal desean Se acuestan las olas mientras el mar la mesea Esto es pa' ti, pa' donde estés En lo que sea Lo que siento es de verdad Está buena Lo que siento es de verdad Lo que siento es de verdad Ya conozco el dolor No lo quiero vivir más Los besos de mi voz Te estuve ante tu mirar Esto es cosa de dos Solo déjate ya Y ya Ya se atrapaste a este pirata de mala fortuna Hace, hace, hace 14 de febrero Muy bueno Sí, buen ritmo, buen flow Las barras también Lo que hablaba es criminal La verdad que sí, muy bueno Así que ahora la gente Espero que la hayáis disfrutado No se pueden andar en vivo